El fin de semana tenemos actividades aquí en el Bolsón. ¿Cómo se van a desarrollar en Plaza Pagano? Bien, seguimos con el programa este de los músicos de Río Negro por todo Río Negro. El viernes, este viernes a las 21 horas, va a estar Nicolás Brillagra con un cuarteto de ya Fusión. Y después... ¿Y los artistas acompañados o solamente él? Creo que hoy está solamente él. Y ya mañana sábado, también a las 21 horas, está el UNEI, un grupo folclórico. Va a haber grupos invitados de aquí también. Y bueno, se está convocando también a los bailarines de folclore y vamos a hacer una pequeña peña folclore. Para que participen en el lugar. Sí, exactamente. Se estaba hablando con Héctor Calvo de cambiar el horario del tema de los fines de semana porque la gente todavía está en el lago o viene más tarde. ¿Por ahora sí a las 21 horas? Por ahora sí a las 21 horas, por lo menos este fin de semana. Por ahí lo del sábado lo podemos ya con música y otro a las 20 horas. Pasar un poquito más tarde. Sí, a las 20 horas también. Oh, claro. Claro. O adelantar en ese horario que hay mucha gente por la plaza. Claro, exactamente. Queremos como hacer una continuidad y va a estar ahí en el anfiteatro de la plaza. Porque 21 horas es un horario que corta a la gente por el tema de la cena. Sí. Más al turista. Claro, por ahí cuando se empieza a desarrollar para que la gente pueda participar en todo su recital de cada uno de que viene. Lo puede disfrutar completo. Exactamente. El día lunes se va a estar inaugurando una nueva muestra aquí en Casa de la Cultura. ¿Cómo va a ser? Sí, es una pintura de Juan Carlos Toledo, de escultor, tallas, pintura y también de Gustavo Hohenstein, Bonluc, también que está viviendo y residiendo aquí. Bueno, están preparando una obra magnífica. Bueno, Toledo ya lo conocemos, es un artista de primer nivel con una trayectoria muy importante. Así que bueno, a las 19.30 estaremos haciendo una presentación, una vernisage. Y bueno, le pedimos a todo el pueblo que acompañe con esto que realmente es muy, muy interesante. Y es para disfrutar la obra de estos dos artistas. Sí, y a los turistas también nos están visitando. ¿Por cuánto tiempo va a estar la muestra? La muestra va a estar hasta el 4 de febrero. La muestra va a estar hasta el 4 de febrero.